está tocando en la puerta un año más el 28 de abril día internacional de la salud y la seguridad en el trabajo es un tiempo para recordar a los que han perdido vida y salud por las malas condiciones en las que realizaba su trabajo pero también para homenajear a aquellas personas que luchan incansablemente por mejorar la salud y el desempeño decente del trabajo de sus compañeras y sus compañeros en el año 2022 que cierra el fin de la pandemia la federación de sanidad y sectores subsanitario de comisión obrera de andalucía queremos expresar nuestra admiración a los delegados y delegadas de prevención porque lleváis 26 años luchando proponiendo defendiendo convenciendo exigiendo incluso con la movilización evaluaciones de riesgo sin importar los propios vuestros arrancando mejoras en la empresa sin sopesar el canon que a veces conlleva porque reflexionáis ejercitáis sembráis donde muchas veces tan solo hay un desierto delante de vuestros ojos y lo hacéis por la mañana tarde fines de semana buscando incesantemente soluciones en situaciones tan difíciles como la que hemos vivido trabajando en equipo con los brazos entrelazados pisando fuerte mirando hacia el frente siendo esenciales imprescindibles la arteria principal de la acción sindical el adn de nuestra organización la pieza clave para seguir avanzando gracias gracias por vuestra gran labor